Primera de Corintios capítulo 13 Si reparto entre los pobres todo lo que poseo Y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas Pero no tengo amor, nada gano con eso El amor es paciente, es bondadoso El amor no es envidioso, ni jaltancioso, ni orgulloso No se comporta con rudeza, no es egoísta No se enoja fácilmente, no guarda rencor El amor no se deleita en la maldad Sino que se regocija con la verdad Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará El de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá Cuando yo era niño, hablaba como niño Pensaba como niño, razonaba como niño Cuando llegue a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño Ahora vemos de manera indirecta y velada Como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara Ahora conozco de manera imperfecta Pero entonces conoceré tal y como soy conocido Ahora pues, permanecen estas tres virtudes La fe, la esperanza y el amor Pero la más excelente de ellas es el amor